La chaqueta amarilla es una gripa social exótica, es nativa de la zona de Europa, Asia y Norte de África y la primera introducción, la primera detección en nuestro país fue en el año 1980. Básicamente está establecida hoy desde el norte de la provincia de Mendoza hasta el sur de la provincia de Santa Cruz abarcando de este a oeste. Es un insecto social que está compuesto por tres castas básicamente, reina, obrera y zánganos. Los niños son subterráneos, llegan a alcanzar unas poblaciones de 2.000 individuos. Las obreras y la reina tienen aguijón. El aguijón está conectado a la glándula de veneno y es uno de los venenos más poderosos que se conoce. No es un insecto, a diferencia del tábano, que va a ir a buscarlo aún especialmente para picarlo, por una cuestión de alimentarse o demás, sino que pica en el caso de que se sienta agredido. Genera reacciones alérgicas que pueden ser reacciones locales, inflamaciones, no pasa de eso, o reacciones sistémicas que ya se generan en todo el cuerpo y pueden llegar a producir shock anafiláctico. Además de tener una picadura muy poderosa, la chaqueta amarilla lo que tiene también es una, o sea, tiene unas mandíbulas muy grandes con lo que muerde. Lo peligroso es la picadura porque es lo que está conectado con la glándula de veneno. La mordedura puede hacer una reacción, o sea, inflamatoria, pero es local. Hay que tener en cuenta que es un insecto depredador y carroñero, por lo cual también tiene un impacto muy grande en lo que es la fauna nativa, la fauna en general de los lugares donde invade. Hoy lo que se hace básicamente es la destrucción de los nidos. Cuando se encuentra en un nido se actúa sobre el mismo y las trampas, que son trampas donde se ceba a los individuos con un cebo que les atraiga, o sea, lo que es un elemento proteico, que los lleva hacia ahí y disminuimos la cantidad de avispas que están dando vuelta.